Música Una cuchara plástica, un mouse común y corriente, al mouse le hace un huequito en la parte de atrás, ¿con qué? Con un clavito, con una navaja, con un taladro, con lo que usted pueda. Esta parte es hueca, es coca, el circuito, la parte electrónica está abajo, entonces usted coge, abre un huequito ahí, mete el cucharón y básicamente esto se adapta al tamaño de pie de la persona. Estando descalzo y simplemente se pone el talón atrás, se pisa con el pie, ¿cómo se mueve con la mano? Se pone la mano encima, empuja para adelante, entonces en este caso, empujo para adelante, empujo para atrás, empujo para un lado, empujo para el otro, o sea, igual que como usted haría con la mano, pero con el pie. ¿Cómo hace el click con la mano? Usted cuando tiene la mano en el mouse, ¿cómo hace el click? Deja caer el dedo. ¿Cómo lo haría con el pie? Deja caer el dedo. Música Lo que yo sé hacer, lo que me apasiona es inventar cosas y el área de tecnología, entonces juntamos las dos cosas, dándonos cuenta que en discapacidad hay dos barreras gigantes, desconocimiento y alto costo. Todo lo de discapacidad debe ser la mayoría traído de Estados Unidos, traído de Europa, es increíblemente costoso, no hay repuestos en Colombia, entonces para inventar soluciones de accesibilidad que le ayuden a una persona a hacer lo que a mí tanto me gusta, o sea, entrar a internet, trabajar, estudiar y mejorar su calidad de vida por medio de la tecnología. Son soluciones sencillas, prácticas, pero que le van a permitir a la persona jugar. La idea no es tanto un producto comercial, que dependan de mí como un consultorio, sino formación de formadores, llegarles a padres de familia, profesores, a líderes de la comunidad, para que ellos aprendan, o sea, que no sientan una impotencia cuando les llega una persona con discapacidad, sino que tengan los recursos. Entonces el niño tiene un problema en su mano, ¿cómo le ayudamos para que coja el lápiz, para que pinte, para que coma? Entonces el papá, la mamá o el profesor o alguien de una fundación es capaz de elaborar esto, replicarlo, repararlo y así no hay una limitación de alto costo porque todo es con materiales caseros o hasta reciclados. La fundación es muy grande, somos tres personas, mi padre, mi hermana y yo, cada uno pues con su labor, lo mío con la parte creativa, mi hermana con la parte como de logística, se puede decir, y mi papá el tema administrativo y ese es el equipo pues que generamos y ha sido muy bonito porque hemos ganado hasta premios internacionales, ganarle uno a fundaciones, a empresas, a universidades, que tienen todos los recursos económicos y de profesionales y hacerlo con una navaja, con silicona y con pura creatividad motiva mucho. Ponga el lapicero sobre el tercer cuadrito, sobre uno que esté vacío, con los ojos cerrados. Arrancar no fue fácil, como la vida de cualquier emprendedor esto es de persistir y más en el tema de innovación social porque es que el que vende productos pues vendió y vendió, esto es hacer creer en un servicio, algo que no existía en el país. Fue difícil, pero se fueron abriendo puertas, Gobernación de Antioquia creyó en nosotros, llevamos casi seis años con diferentes programas, con salud, con educación, con varios, pero digamos lo que a veces creen que como es algo bajo costo, que es casero, como que la gente dice, vale, regalo basurita, pues las botellas viejas que tengo en la casa, un tubo de PC que me sobró de una construcción y con eso, no. Necesitamos apoyo desde las empresas que crean esto, que patrocinen los talleres para hacerlos libres de costo para la gente que realmente lo necesita. O sea, nosotros necesitamos vivir de algo lógicamente, pero nunca hemos hecho un taller cobrándole a la gente. Eso es patrocinado por las empresas o instituciones que pagan el costo para que los otros puedan acceder pues a él. ¿Qué dificultades hay? Pues que crean en nosotros. Poner un lápiz táctil y ya puede manejar el celular o la tableta una persona sin utilizar sus manos. Algo que me motiva mucho del trabajo que hacemos es que cuando hacemos un invento es la gente la que nos los pide, se desarrolla el invento, se le entrega, funciona y se sube un tutorial a YouTube explicando paso a paso cómo se la ora. Uno de los últimos ejemplos fue este, que este es un mouse para la persona que tenga síndrome del carpo, entonces es un mouse de palito, lo hicimos, le funcionó a la persona y subimos el tutorial a internet. Tenemos más de 900 videos enseñando no solo a hacer inventos, sino enseñando lengua de señas, enseñando braille, enseñando cantidad de cosas, testimonios de lo que hacemos, trucos de magia como terapia, rehabilitación. Entonces todo ese trabajo lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube que es Ayudas para Todos. Es como en guardería, colegio, universidad, ya digámoslo que la guardería fue toda esa etapa de emprendimiento, colegio es esto que estamos viviendo, aprendiendo, conociendo, viajando, sin lujos, nosotros vamos en bus con maletas, con morrales, hoteles feos, hoteles bonitos, todo eso es algo de vivir, de aprender, de conocer y ya digámoslo, la siguiente etapa que queremos ya es a nivel nacional e internacional, que esto ya maduró y ya está a un nivel que se puede proyectar a cualquier parte de Colombia o cualquier parte del mundo para tener un impacto internacional.